¡Suscríbete al canal! El señor Gustavo Arba, director nacional de Cenati. El señor Shoei Utsuda, consejero de Mitsui & Company. El señor Takeo Alay, presidente de Mitsui del Perú, distinguida concurrencia. El día de hoy me siento muy honrado por haber sido invitado a esta ceremonia. Quiero resaltar el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que han contribuido a la exitosa realización de este proyecto. Asimismo, deseo felicitar a los estudiantes que han sido seleccionados como becarios del programa de becas Mitsui & Company. Antes, nuestro país era muy pobre y sin reclusos. Pero ahora hemos alcanzado la prosperidad, centrándonos en la educación. Por ello, pensamos que para que los ciudadanos sean felices, es muy importante incluir a la educación en nuestra cooperación económica. Y, en consecuencia, venimos apoyando en la formación profesional, así como en diversos campos de la educación. No contar con las habilidades profesionales necesarias, dificultará el crecimiento de alta calidad y la reducción de la pobreza. Y si hay escasez de los recursos humanos, esto será un obstáculo muy grande para el desarrollo de la industria. El gobierno japonés inició su cooperación Arsenati en el año 1984 y desde entonces viene enviando a una numerosa cantidad de expertos. Basado en la cooperación japonesa Mitsui, considero que el apoyo a Arsenati y sus hermanos sería la mejor decisión. Y quiero expresarles mi mayor respeto a este proyecto que está teniendo muchos éxitos. Este programa es una iniciativa destinada a las personas que se encuentran trabajando y les ayuda a desarrollar al máximo sus potencialidades. Esta iniciativa es totalmente coincidente con el espíritu de la cooperación económica del gobierno no japonés. Entre muchas grandes empresas japonesas, Mitsui se constituyó de la manera más dramática e histórica que en la época de los samuráis. Ha oído que es una empresa de mente abierta que otorga libertad a sus funcionarios y que promociona la creatividad. Esta es una inversión grande que no sería posible de realizar sin la pasión de la empresa Mitsui por el futuro del Perú. Con estos antecedentes, el año pasado, el consejero Utsuda es mío el cargo de presidente del Consejo Empresarial peruano-japonés, CPEJA, sección Japón, organización que promueve los intercambios económicos entre el Perú y el Japón. Para organizar mis parábolas de felicitaciones, expreso mi deseo para el mayor progreso de las relaciones económicas entre ambos países. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.